El establecimiento Ellers de Cuyo ofrece alojamiento en San Rafael, a 38 kilómetros del Cañón de la Tuel. Hay wifi gratuita en todas las instalaciones, además de aparcamiento privado gratuito. Los alojamientos cuentan con televisión de pantalla plana vía satélite, y algunos disponen de una zona de comedor y diagonal o patio. Todos constan de una cocina equipada con horno, microondas, tostadora, nevera y hervidor de agua. Se proporciona la ropa de cama. Ellers de Cuyo también alberga una piscina al aire libre de temporada. La zona es ideal para practicar golf y windsurf, entre otras actividades. El Parque Hipólito Yrigoyen se encuentra a 7 kilómetros de Ellers de Cuyo, mientras que la Plaza Central de San Martín está a 9 kilómetros. El aeropuerto de San Rafael es el más cercano, ubicado a 2 kilómetros de Ellers de Cuyo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.